Para seguir fortaleciendo el turismo en 10 ciudades patrimonio de México, se firmó en Morelia un convenio de colaboración que permitirá intercambiar promoción turística entre San Miguel de Allende, Guanajuato, Tlacotalpan, Veracruz, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas y Ciudad de México. El acuerdo se dio en el marco de la Tercera Asamblea de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, con la presencia de 10 alcaldes del país. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, indicó que el foro permitirá difundir la cultura y belleza arquitectónica de la capital. Una serie de firmas de colaboración entre nosotros que nos permitan llevar cultura, recreación, llevar nuestra propia cultura hacia todas las ciudades, patrimonio cultural y que sea de tal suerte que podamos estar intercambiando exposiciones y además de exposiciones arte, cultura. Luis Ugartechea Begue, alcalde de Oaxaca y presidente de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, informó que este año se logró duplicar el presupuesto que destina el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Se duplicó el monto de inversión del año pasado de 150 millones para las 10 ciudades, ahora ya son 300 millones a través del FOCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para beneficio de todas las ciudades mexicanas del patrimonio. Indicó que el Consejo de Promoción Turística de México destinará este año 5 millones de pesos para realizar la campaña turística, mientras que los estados aportarán otros 5 millones. El año pasado teníamos con el Consejo de Promoción Turística un millón y los estados ponían otro millón. Este año va a ser de 5 millones el Consejo de Promoción Turística para generar campañas de promoción de las ciudades patrimonio y 5 millones en contraparte los estados. Wilfrido Lázaro Medina dio la bienvenida a los 10 presidentes municipales e indicó que México es el cuarto país después de Francia, España e Italia con más ciudades patrimonio cultural. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.